Música 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 Confieso que muero cada vez que te despides con esto no me guía La vida se me vuelve maravilla y con mucho volar para calmar las ganas de besarte Ay, recuerda que me alegre saber que me encontraste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza te refrescaba en alma, sabía que yo te consumía Dios Mientras que estás pensado en peor algo por su error, no me guía Mientras que estás pensado en peor algo por su error, no me guía Mientras que estás pensado en peor algo por su error, no me guía Mientras que estás pensado en peor algo por su error, no me guía Muchísimas gracias a mi gente, muchísimas gracias Y me da miedo vivir si no me entrego Si me dices adiós, adiós, adiós Adiós